Nuestra primera historia es la de Carolina Toro, diagnosticada con cáncer de hueso, es decir, que comprometía la estructura de todo su cuerpo. En la alimentación consciente, Carolina encontró su medicina. Mis compañeritos, pues tú sabes que toda la vida los niños hemos hecho bullying y nos hemos burlado de los demás. Y claro, como mi apellido es Toro, entonces los niños me decían Toro Mu y yo me ponía a pelear. Realmente fue en la primaria cuando ya era un poco más gordita, tan gordita que me decían Buñuelo y como seguía siendo tan peleona, entonces me decían Buñuelo asesino y tenía un novio que era súper flaquito y nos decían que hacíamos el 10 perfecto porque yo era bien gordita y él era bien flaquito. Es tan particular porque yo nunca pensé que tuviera algún desorden alimentario, pues porque hemos normalizado mucho la obesidad en la sociedad y hemos normalizado mucho que los niños sean gorditos, incluso cuando un niño es gordito, a la mamá o algún familiar le dicen como ay, tan lindo como está de repuestico, como se ve que se está alimentando de bien. Y claro, las mamás hacen todo con el mayor amor del mundo y muchas veces no saben que nos están haciendo daño en la salud, con las elecciones en alimentación que nos están dando. Su relación con los alimentos la han acompañado desde pequeña. Ella es Carolina Toro, una educadora licenciada en pedagogía infantil, inquieta y transgresora. Tanto así que se dejó cautivar por un método de enseñanza diferente, la metodología Waldorf. Fueron tantas las ganas de aprender su aplicación y uso que viajó a Alemania para realizar un voluntariado en un centro educativo. Un viaje que transformó su futuro hace siete años y no de la forma en que ella lo planeó. Estando allá yo trabajaba con niños de primaria en una escuela y pues yo tenía como, ponte como planes como para tres o cuatro años que me iba a quedar allá, que iba a terminar de trabajar en esa escuela, luego en un preescolar, luego iba a hacer la maestría y mejor dicho yo no quería regresar como muy rápido a Colombia. Cuando un día, de repente, de un día para otro, porque estas enfermedades así te llega la noticia como de un día para otro, aunque realmente si estuviéramos más conectados con las señales que nos da el cuerpo, nos daríamos cuenta de antes. Pero eso fue así, de repente un día estaba bien y al otro día me voy y me hago un examen, una radiografía y me dicen, yo tenía un viaje ese fin de semana y me dicen, no te puedes ir porque tienes cáncer de hueso y te tienen que hacer más exámenes para saber qué tan maligno es y qué tratamiento te tenemos que hacer. Y era una incertidumbre muy grande porque lo que tú dices, cuando te dicen que tienes cáncer, lo primero que piensas es, me voy a morir. Y fue un viernes, el viernes que más he llorado en la vida y creo que es importante también como tomarlo así, como entregarse a ese momento de dolor, porque después de ese día, de esa noche en que lloré demasiado, al otro día yo desperté y me dije a mí misma, está bien, tenemos esta situación, es muy difícil, no sabemos qué va a pasar, pero tengo dos opciones, o me quedo llorando y lamentándome porque se me están derrumbando todos los planes, o enfrento esta situación, me hago todos los tratamientos y salgo adelante. Y yo decidí tomar el segundo camino. Diciendo, ya vale, ¿qué hago? Y esto, nadie espera una situación de esas. Pero bueno, pues gracias a Dios tomó cartas en el asunto inmediatamente mi señora, que ya pues, que obviamente pues es tensionante, pero ya futuro no, queda esa impresión de bueno, y ahora que sigue y la impotencia siempre, ¿y qué hago yo? Seguro que era eso, porque no es fácil. Lejos de su familia y con apenas 26 años, Carolina jamás olvidará la tarde del viernes del año 2014, cuando su vida se derrumbó, ruinas que le sirvieron para construir un nuevo y mejor futuro. En Alemania las personas son muy solas, y son como muy alejadas, y son muy independientes. Y yo todos los días tenía a alguien que me visitaba en la habitación. Todos los días la señora de la recepción ya sabía, ah, ¿para dónde vamos? ¿Dónde la colombiana? Hágale. Entonces, nunca estuve un día en donde yo me sintiera, no hay nadie que me apoye, siempre tuve como ese apoyo. Entonces, yo creo que eso fue un factor de protección muy grande, y el otro de enfrentar el tratamiento como me voy a sanar, ¿cierto? Como me voy a curar. Porque si desde el principio nuestra mente nos está diciendo, no lo vas a lograr, aunque puedas lograrlo físicamente, tu mente hace que efectivamente no lo logres, porque la mente es muy poderosa y actúa mucho sobre el cuerpo. Entonces, yo también siempre he sido como una persona muy positiva, me gusta más ver como lo que es posible en la vida a lo que no, porque siempre hay esas dos posibilidades, o sale bien o sale mal. Recibió su tratamiento en Alemania, en donde lograron extraer el tumor canceroso. En su proceso, abrió su mente a terapias alternativas como el Reiki, buscó referentes de esperanza de personas que se recuperaron de su patología e inició un proceso de transformación desde la alimentación consciente. Y que había como muchos alimentos que no sabía cómo se producía, de dónde provenían o incluso que eran importados y no sabía como, por ejemplo, las lentejas, que las hemos comido toda la vida en Colombia, pero son importadas. En el balcón de un apartamento donde yo vivía, en la ciudad de Medellín, comencé a sembrar mis primeras aromáticas como menta, tomático cherry, lechuga, y empecé incluso a compostar en una compostera pequeñita en el balcón de la casa. Pero luego como que ya sentía que tenía esa necesidad de tener una vida más tranquila, en mayor conexión con la naturaleza. O sea, me encantaba como despertarme con el sonido de los pájaros. Actualmente vive en Santa Elena, un espacio perfecto para desarrollar el proyecto de vida que se convirtió en su propio emprendimiento. Un lugar donde después de certificarse como health coach, dicta talleres, charlas y acompaña a las personas que quieren transformar su forma de alimentarse. Y yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a seguir haciendo? Y nació Casana como una combinación de mi nombre, Carolina, pero con caque en la pedagogía Waldorf. Es una letra del equilibrio del ser humano en la antroposofía. Y sana, que viene como de saludable, naturaleza, natural, pero que también en la palabra Casana está Asana, que en sánscrito significa postura, pero no solo postura como la que hacemos en yoga, sino postura ante la vida. Entonces, para mí Casana es esa postura de equilibrio y bienestar ante la vida. Y nace de... Incluso acá tengo el tatuaje, que si miramos como el logo está sobre un arbolito, es una casa sobre el árbol, porque en Alemania me hicieron un tratamiento con una planta que se llama mistel, que es el muerda, o el típico que ponen como en las navidades. Hipócrates hace 2.400 años dijo que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina sea tu alimento. Eso es lo que Carolina Toro hace desde sus cursos. Sin embargo, ahora su enfoque se encuentra en otro público. El llamado, como que en este momento yo siento que tengo esa forma de formadores. Es decir, yo creo que no podría contar a cuántas personas he llegado, porque realmente en este momento yo estoy formando a médicos, a nutricionistas, a biólogos, a microbiólogos, a psicólogos, a muchas personas que trabajan en el día a día con otras personas. Entonces yo creo que es un efecto de cadena que con la formación que uno hace con un profesional de salud o con un profesional del área de bienestar puede llegar a muchas otras personas. Entonces, claro, de manera presencial. Yo creo que he formado a muchísimas personas, a cientos de personas en Colombia, pero de manera virtual hemos podido llegar incluso a miles de personas, porque la virtualidad nos ayuda a poder compartir tanto cosas gratis como pagas que las pueden tomar personas de Colombia o personas de España, de muchos otros lugares del mundo. Entonces hemos tenido estudiantes en Ecuador, en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos. Y es súper bonito como ver que precisamente la virtualidad es algo que no tiene fronteras. Y yo le he apostado mucho a lo virtual, porque fíjate que yo cuando hice mi certificación como emprendedora holística y también el estudio que hice en nutrición holística, yo los hice virtual, porque en ese momento yo empecé, yo quise hacer una carrera en nutrición y dietética en la Universidad de Antioquia y fue tan difícil para mí, porque yo andaba en silla de ruedas o con muletas y no me podía desplazar fácil, las escaleras del metro para mí eran súper difíciles, no teníamos como todo el dinero para estarme transportando todos los días en taxi. Entonces yo le aposté a la educación virtual, porque era lo que me quedaba un poco más fácil a mí por la condición de salud que tenía en ese momento, que era tan difícil movilizarme. Entonces yo le cogí un amor inmenso a la formación virtual y yo creo que por eso también quise como proyectar mucho a Casana hacia la virtualidad. No, pues en lo personal, un orgullo, un orgullo y pues agradecidos y bendecidos por Dios, porque pues no solamente se supera y enfrenta a una situación tan adversa, sino que pues ver hoy cómo se mueve y cómo lleva su día a día y las cosas que hace, pues dice no, no tiene como explicación, dice no, pues piensa uno que Dios existe. Ella es Carolina Toro, el mood de burlas y matoneo en su niñez ahora solo es pronunciado por las personas que al mirar su alacena, nevera y platos, desde su mente y corazón, le dicen muchas gracias. Si nosotros somos seres humanos saludables, tenemos la capacidad de vivir hasta los 100 años o más. Entonces si tengo 30 años, puedo pensar, voy a tirar 30 años de vida a la basura o puedo pensar, tengo 70 años para construir la vida que realmente quiero vivir. Y desde ese punto de vista es como que son dos veces la vida que he vivido que tengo posibilidad de construirla de otra forma diferente. Entonces creo que mirarlo desde ese punto de vista ayuda, ayuda a pensar, no he tirado nada a la basura, lo que he hecho hasta el momento me ayuda a construir lo que realmente quiero, porque al fin el propósito de nosotros los seres humanos es ser felices y si no somos felices con lo que tenemos hoy, pues podemos hacerlo diferente.